Gracias, señor presidente, señoras presidentas, buenos días a todos. Bueno, como lo ha expresado el senador Snopek, los proyectos tienen el mismo objetivo, que es introducir, aceptar que también en la lista de los síndicos se incluya a los abogados. Hay un viejo debate sobre el tema, originariamente el síndico de la quiebra, estoy hablando de los principios del siglo XX, fines del siglo XIX, lo ejercían los comerciantes, la Cámara de Comercio proveía una lista y se sorteaba entre los comerciantes cuál era el síndico de la quiebra, esto no dio buen resultado. Bueno, con el tiempo se incorporaron los contadores, por otras normas se incorporaron los abogados y existe la polémica si deben ser contadores, abogados o ambos los que participen como síndico de la quiebra. Por eso incorporamos, están los contadores, incorporamos los abogados y los estudios que se conformen de abogados y contadores para atender las quiebras. Y se establece el procedimiento que es por sorteo, que es el mismo que está actualmente en la ley. En el proyecto nuestro además agregamos la paridad de género. Nos parece que a esta altura del siglo XXI es un tema que nos obliga a incorporarlo, a defenderlo, de que las mujeres profesionales en este caso tengan los mismos derechos que los hombres y que estén incorporados en las listas, en el mismo número, mujeres y hombres. Así que bueno, creo que tendríamos que unificar el texto, de mi parte doy el consentimiento para que se haga si esa fuera la voluntad de la comisión. Gracias, Presidente.